Hoy hemos venido a la ciudad de Cartagena para ver el Campeonato Ornitológico Regional Murciano 2024. Se encuentra en ese edificio que veis ahí atrás. Es el nuevo pabellón de deportes de esta ciudad, el cual costó más de 21 millones de euros hacerlo. Tiene una forma futurista, parece una nave espacial, pero no. Es un sitio donde se hace el deporte, donde también juegan equipos de primera división de fútbol sala. Vamos a ir a verlo. La verdad que el edificio tiene una forma ahuevada bastante llamativa. Pues parece futurista, sí. Mira qué forma tiene. Es que somos muy modernos. Antes de entrar encontramos el cartel donde pone el décimo campeonato ornitológico de la región de Murcia, que se celebra obviamente en la ciudad de Cartagena. Ya pasando, entramos al control de acceso, vemos unas flechas en las cuales nos indican que tenemos que bajar por unas escaleras. Nos lo han señalado, puesto que el edificio es grande, y de esta manera nos podemos guiar más fácilmente para llegar al evento ornitológico. Simplemente es bajar y seguir dichas flechas. Y llegamos por todos estos pasillos, es por aquí. Por ahí están los pájaros. Y empezamos con un equipo ganador que ha quedado primero con 370 puntos, y se trata nada más y nada menos que del ágata opal blanco, el cual estamos viendo también los registros individuales de puntuación, y si observáis, tienen la misma, 91 puntos para cada individuo, que es lo que le ha otorgado el juez, y es también el que ha dictaminado, que este equipo sea el equipo ganador. Podéis observar perfectamente a cada uno de los ejemplares. Vemos la escarapela que pone que es el mejor equipo de color, clásico, melánico, sin factor. Ahí lo veis, perfectamente premiado, con unos pájaros que son verdaderamente bonitos, y muy vistosos para nuestros ojos. Vemos también que han participado otros pájaros de la misma gama, para que se vea que sí que había participación en esta categoría. Otro equipo que ha quedado en esta ocasión segundo, con 363 puntos, se trata de una gama de canarios, con la mutación Bruno Mocno Amarillo Mosaico. En concreto, estamos viendo ejemplares machos. Podemos observar a cada uno de ellos, la igualdad que tienen como equipo que son, para haber ganado ese segundo puesto, en este regional murciano. La mutación Mocno le da un aspecto plomizo, que junto con el contraste del factor mosaico, más el añadido de la mutación Bruno, pues se consiguen estos ejemplares, tan preciosos y dignos de ver, que luego en un concurso, y también en un aviario, pues son la alegría y el criador. Pasamos a ver un ejemplar, un individual, que ha quedado primero con 91 puntos, se trata de un Isabela Jaspe Simple Dilucción, amarillo mosaico. En concreto, estamos viendo una hembra, es una preciosidad, más si la ves en persona. Esta es otra hembra, que ha quedado primera con 91 puntos, y es como la Isabela Jaspe, que hemos visto antes, pero en negro. En concreto, es negro Jaspe Simple Dilucción, amarillo mosaico. Otra preciosidad, digna de ver. Segundo en individual, con 90 puntos, estamos viendo a un negro, cobalto, amarillo, mosaico, hembra. Mirad, como se ennegrece, la mutación cobalto, crea ese aspecto, que hace que llame la atención. Son muy bellos estos ejemplares. Otro ejemplar, que ha quedado primero con 91 puntos, en concreto, este es un Agatha Onis, de fondo amarillo, en intenso. Mirad, qué ejemplar. Muy bonito. Primero, con 91 puntos, un hermoso ejemplar, de Agatha Topacio, amarillo mosaico. Estos ejemplares, cada vez que los veo, me tengo que parar a grabarlos, porque me llama la atención, la vistosidad de su color, y el contraste que queda, en el factor amarillo mosaico. Primero, con 91 puntos, un ejemplar, de Satiné rojo mosaico. Estos pájaros, aparte de la mutación, que estamos observando en la pluma, también tienen los ojos rojos, aunque en el móvil no se aprecia, pero en persona, son bastante hermosos. Segundo, con 90 puntos, un canario, faeo rojo mosaico macho. Mirad, qué espectáculo de ejemplar, qué coloración, también conseguida, con el hipocromo, que junto con el factor, faeo, que expresa al máximo, la feomelanina, y que le da la claridad, en esos ocelos, pues crea un contraste, verdaderamente, espectacular. Y hablando de faeo, tenemos a un ganador, que ha quedado primero, con 92 puntos, un canario faeo, de fondo amarillo. Mirad, qué ejemplar, más bonito, para el que le guste, esta mutación, es bastante hermoso. Ahí lo vemos, en el premio, al mejor canario, de color, melánico, sin factor. Que junto con otros canarios, que hay también, de su categoría, pues se ha llevado, en este caso, ese ejemplar, la primera posición. Y seguimos con el faeo, pero esta vez, por equipos. Un equipo que ha quedado, primero con 370 puntos, en la mutación, faeo, con fondo blanco. En concreto, son hembras. Mirad, qué espectáculo, de hembras. La mutación faeo, es una mutación, autosómica, recesiva. Que crea, una expresión máxima, de la feomelanina, y también crea, esos ocelos, que son muy característicos, esos ocelos claros, que en estos pájaros, sobre todo las hembras, en fondo blanco, se nota todavía, aún más. De ahí, que estas hembras, al ser también, a la misma vez, muy iguales, y se adecuan, perfectamente, al estándar, que piden, las comisiones técnicas, pues hace, que los jueces, tengan, o en este caso, el juez que haya, juzgado, a estos pájaros, le haya dado, la primera posición, adecuándose, a dicho, estándar. Aparte, tienen los ojos rojitos, aunque no se ven, en la cámara del móvil, pero son pájaros, bastante preciosos, y muy bonitos, cuando los ves, en persona, ahí veis, cada uno de ellos, el equipo, también podéis ver, que han participado, varios más, de esta categoría, otro equipo, que ha quedado, primero, con 368 puntos, en concreto, lo que estamos viendo, son canarios, negros, alas grises, rojo, mosaico, la mutación, alas grises, es una mutación, recesiva, ligada al sexo, que lo que produce, en la pluma, es un apastelamiento, de dicha pluma, pero no es, un apastelamiento, total, sino que deja, los ribetes, de la pluma, lo que son los bordes, los deja, sin tocar, prácticamente, si nos fijamos, sobre todo, en lo que es, las alas, veremos, que en el borde, de las alas, tienen, el color negro, el negro, se queda, en el borde, el resto, se aclara, digo las alas, porque es donde más, se nota este contraste, aunque el contraste, está en todo el cuerpo, pero en el ala, es donde más, se puede ver, este tipo de mutación, no tienen los ojos rojos, la mutación onis, no pone los ojos rojos, como el faeo, pero si que le da, un aspecto, bastante, bastante llamativo, al empastelar, y al aclarar, pero no del todo, sino dejando, ese borde, con melanina, aquí vemos, la escarapela, que pone, que es el mejor equipo, de color, melánico, con factor, pasamos, a ver un equipo, de agata rojo, mosaico, que ha quedado, segundo, con 364 puntos, estos pájaros, los he tenido, desde tiempos de la peseta, y por ello, me han encantado siempre, y es por ese motivo, por el cual, siempre le dedico, un tiempo, a grabarlos, y a observarlos, cuando voy a algún concurso, sea local, regional, nacional, el que sea, porque, porque siempre da gusto, verlos, son pájaros, que tienen un buen contraste, la mutación agata, es una mutación, recesiva, ligada al sexo, que diluye, parte de la, melanina negra, pero no la quita del todo, sino que deja, una concentración, de digamos, que la concentra, la melanina negra, en lo que es el raquiz, de la pluma, creando, pues, esas estrías, tan característica, de la gata, y que le dan, pues ese aspecto, y ese contraste, tan bonito, aquí vemos otro equipo, que ha quedado primero, con 366 puntos, de agata rojo mosaico, el macho, y, pues, da gusto ver, este primer ejemplar, que hemos visto, parece que tenía algún problema, en la pata, este de aquí no, este se encuentra bien, siempre puede haber algún ejemplar, que tenga alguna avería, en los concursos, son cosas que pasan, no todos los ejemplares, llegan en perfectas condiciones, a veces por el viaje, o a veces en la propia jaula, que puede haber dado un golpe, lo que sea, pero, que no suele ocurrir, pero que a veces, puede haber, algún incidente, de todas maneras, la mayoría de ellos, están en perfecto estado, y aquí vemos, varios de los ejemplares, agata rojo mosaico, primero, con 91 puntos, un canario, negro, amarillo, mosaico, también se le dice, el verde mosaico, ya que el contraste, del amarillo, con el negro, pues crea, un fondo, muy verdoso, ahí lo veis, en la parte, de abajo, es un pájaro, que también, pues, es digno de ver, primero, con 91 puntos, un canario, rojo, intenso, urucum, este es de pico rojo, vais a observar, que tiene la punta, del pico, de color rojo, esto es, digamos, el rojo, hasta la parte córnea, vamos a verlo, y lo vamos a comparar, con otro canario, para que veáis, la diferencia, con los picos, al lado, en esa jaula, hay otro canario, que es un, canario, nevado, un rojo marfil, nevado, a las blancas, ahí lo veis, tiene pico claro, ese canario, es rosado, aunque se ve anaranjado, en el móvil, pero si lo comparamos, con el de pico rojo, veremos la diferencia, de picos, obviamente, el de pico rojo, es más intenso, pero se ve la diferencia, otro canario, que ha quedado primero, en individuales, con 91 puntos, es un canario amarillo, de ojos rojos, el canario lutino, lo que pasa, que con la cámara, pues no se puede apreciar, el ojo, se ve negro, en la cámara, pero en persona, es un ojo rojo, encendido, son pájaros, para apreciarlos, estando presentes, primero, con 91 puntos, el canario, rojo, mosaico, aquí estamos viendo, un ejemplar, muy bien definido, en cuanto al factor mosaico, tiene una buena limpieza, en el blanco, y es precioso, da gusto ver, ejemplares, de calidad, en esta categoría, y hablando del rojo mosaico, vamos a ver, un equipo ganador, con 364 puntos, en su suma total, lo cual, no es una puntuación, muy alta, pero suficiente, para haberle dado, esa primera posición, y nos fijamos antes, en el canario, que hemos visto en individual, ha sacado mejor puntuación, por individual, aquel canario, que esto, aparte, que el otro canario, que hemos visto, tenía, lo que es, la parte blanca, un poco más limpia, que los que estamos viendo, aún así, estos, son también pájaros de calidad, que, se han valorado, por equipo, cada uno en individual, ha obtenido, una puntuación, que se ha sumado, y, entre los que había, pues le ha dado, esa primera posición, cada vez se van mejorando, los rojos mosaicos, se van limpiando más, el blanco, y poco a poco, se van viendo ejemplares preciosos, primero en individual, con 91 puntos, estamos viendo, un ejemplar, de canario rojo nevado, a las blancas, nótese, la nevadura, no se ve, muy bien, en la cámara, en persona, es mucho más rojo, pero si, se puede apreciar, perfectamente, la calidad, del ejemplar, que le ha otorgado, ese primer premio, y ha sido ganador, en este regional, murciano, 2024, la afición, por el canario, de factor rojo, es bastante alta, y podemos ver, que hay gran participación, primero, con 91 puntos, un canario amarillo, marfil, intenso, el marfil, hace que el amarillo, se vea más claro, vamos a ver, diferentes tonalidades, dependiendo, si es categoría, intenso, si es nevado, este es intenso, pero ahora después, lo vamos a comparar, o veremos, más adelante, otro pájaro, que también, es intenso, para que veáis, que hay varios, este ha quedado segundo, también en intenso, como el otro, hemos visto el primero, ahora el segundo, en intenso, amarillo marfil, intenso, y ahora después, veremos, la diferencia, entre el amarillo marfil, intenso, y el amarillo marfil, nevado, que es este, que no ha llevado premio, pero simplemente, lo pongo, para que lo, podáis, ver, ese es el amarillo, marfil nevado, es de la derecha, y el otro, el amarillo marfil, intenso, es de la izquierda, dos ejemplares, que se aprecian, perfectamente, las diferencias, entre el intenso, y el nevado, y hablando de amarillos, vemos un ejemplar, con 92 puntos, muy buena puntuación, que ha quedado primero, un amarillo intenso, que vemos, que ha ganado, y tiene su escarapela, puesta, un ejemplar, muy bonito, es el mejor, canario, de color, del concurso, en amarillo, ahí lo veis, que ha participado, obviamente, junto con otros canarios, amarillos, ya que la fusión, por el amarillo, también es alta, como podéis observar, hay bastantes canarios, en este, regional murciano, y ahora pasamos, a ver un equipo ganador, que ha quedado, primero con 372 puntos, en la gama, de canarios, blanco, recesivo, mirar, que espectáculo, de ejemplares, estos canarios, tienen muy buena puntuación, incluso si vemos, los registros, en individual, le ha otorgado, a alguno que otro, 92 puntos, con ejemplares, que están, prácticamente, rozando la perfección, otro con 92 puntos, había, un monográfico, del canario blanco, y por ello, participaron, muchos de estos canarios, los cuales, ahora después, veremos, a más ganadores, de esta categoría, a los que les guste, blanco recesivo, aquí viene, para disfrutar, de buenos ejemplares, ahí lo veis, con la escarapela puesta, al mejor, equipo, lipocromo, blanco, y como he dicho antes, había un monográfico, de blanco recesivo, y por ello, había varias calles, que estaban, pues, participando, esta, gama de, de blanco, ahora vemos, el que ha quedado, primero, en individual, de blanco recesivo, ahí lo veis, con una puntuación, de 93 puntos, se ha convertido, en el mejor pájaro, de la sala, y por supuesto, el mejor, en individual, tiene una puntuación, bastante alta, 93 puntos, es muy, pero que muy buena, puntuación, ahí vemos, con ese doble premio, que se ha llevado, al mejor, lipocromo blanco, y al campeón, de sala, entre, otros participantes, que como he dicho antes, había un monográfico, y había bastante, canario blanco recesivo, todo esto, son canarios de color, todo lo que se ve aquí, y ahora vamos a ver, los otros canarios, los de postura, los de forma, y también, los exóticos, que están, en otro pabellón, al fondo, al fondo del pasillo, y vamos, con la postura, segundo, con 90 puntos, ejemplares, en este caso, un ejemplar, de Bossu, belga, Bossu, tiene que hacer ahí, una forma de 7, vemos que está, posicionando, otro ejemplar, que ha quedado tercero, con la misma puntuación, con 90 puntos, otro Bossu, ahí lo veis, como posiciona, la cabeza echada, para adelante, vemos otro ejemplar, que ha quedado segundo, con 90 puntos, de Bossu, esto, para el que le guste, este tipo de canarios, los podrá disfrutar, mirad, como queda, la cabeza bien echada, hacia adelante, y este es el que ha quedado primero, con 92 puntos, es el mejor ejemplar, ha ganado la primera posición, mirad, como posaba, después no ha querido posar más, me puse a darle, a ver si quería, ponerse en el palo, pero, no quiso el pájaro, en fin, porque ya lo hemos visto, más o menos, ese pose inicial, que le ha dado, pues, fue esa, esa sensación, de ganador, primero, con 91 puntos, un canario, que ha participado, en este concurso regional, de esquivoso, español, bueno, uno, han participado varios, pero estamos viendo, al ejemplar, ganador, a diferencia, del Bossu, belga, este, ejemplar, lo que hace, es acachar, todavía más la cabeza, y en vez de crear, una forma de siete, crea una forma de uno, vemos al lado, otro jiboso, español, que ha quedado, una buena puntuación, con 91 puntos, aunque en esta ocasión, pues, ha tenido que conformarse, con la segunda posición, porque ya está cogido, la primera, que tiene al lado, mirar, como pone las patas, parece que deshacía la gravedad, está echado hacia atrás, y por eso, no se aprecia, como acacha la cabeza, sin embargo, el de la derecha, sí que acacha la cabeza, hacia abajo, porque está, más recto, son ejemplares, espectaculares, primero, con 92 puntos, el FIFE FUNCY, en los cuales, también participaron, varios ejemplares, en este regional murciano, siempre son, bonitos, y dignos de ver, en cualquier, campeonato, o mitológico, donde, estén, otro, que ha quedado segundo, con 90 puntos, un pío, ahí veis, hay siempre, gran participación, del FIFE FUNCY, y da gusto verlos, cada uno, en su jaula, posando, para el público, a continuación, vamos a ver, unos rizados del norte, este en concreto, ha quedado segundo, con 90 puntos, y lo vemos, para el que le gusten, los canarios rizados, pues aquí, sí que había participación, de varios de ellos, tercero, la puntuación no se ve, parece que ponía, 89 puntos, este es otro rizado del norte, en los cuales, pues, también tienen, mira, el que ha quedado primero, 91 puntos, ahí está, en blanco, mira que bonito, los rizos, bueno, esto ya, es cosa de los jueces, y caminar, cuál se lleva, el premio, había también participación, segundo, con 90 puntos, otro canario rizado, en concreto, este es el Padovano, tiene moña, el ejemplar que vemos, no quiere posar, en la percha, se queda, por el fondo, de la jaula, pero ahora veremos, otro ejemplar, de Padovano, que ha quedado tercero, simplemente, para que veáis, posar, este, este, si, lo hace en la percha, y esto es, para aquellos que les guste, el rizado Padovano, bueno, he grabado algunos ejemplares, los tipos, que puedan apreciar, también, la calidad, de estos pájaros, pasamos a ver, un equipo, de largué, español, que ha quedado, primero, con 370, puntos, aunque, no se puede grabar, y apreciar bien, porque, el equipo, estaba puesto, al lado, de un pilar, de hormigón, y por eso, he tenido que, grabarlo, desde otra perspectiva, aunque no se vea bien, este ejemplar, como es por equipo, si iremos, mirando hacia abajo, veis, ahí tenemos, otro largué, 91 puntos, se ha sacado, ese ejemplar, aunque la suma, de todo, hace al equipo, otro más, estos ejemplares, que participaron, también bastantes, y que me hubiera gustado, grabarlo mejor, pero bueno, ahora después, os enseñaré, qué es lo que ocurre, veis, eso que hay a la derecha, un pilar de hormigón, que hacía, que no pudiera, hacerlo totalmente, de frente, este, 91 puntos, la suma total, pues le ha dado, es ese premio, ahí podéis observar, también podéis ver, el pilar, de hormigón, que lo estoy tocando, como diciendo, oye, el pilar, va a ser protagonista, me puse por el otro lado, a grabarlo, pero no, no se ve, como me hubiera gustado, ahora, de todas maneras, veremos, otros ejemplares, para que se vean mejor, ahí vemos, un poco, la panorámica, del larguez, con lo cual, había también, buena participación, vemos, que este ha quedado, tercero, con 90 puntos, y se aprecia, algo mejor, estos ejemplares, que da gusto, siempre, disfrutar, de ellos, y seguimos, más, por aquí abajo, con otro, que ha quedado, segundo, con 91 puntos, otro, la que es español, este es un pío, ahí lo veis, en el cual, pues, entre varios, por si se da gusto verlo, primero, con 92 puntos, no se aprecia, muy bien, en la etiqueta, pero ya os digo, que es un pájaro, ganador, ya que ha sido, el mejor canario, de postura, ahí lo veis, un largué, gris, posando, perfectamente, y que, la propia escarapela, pues ya lo dice, como ha quedado, le ha otorgado, la primera posición, a este pájaro, ganador, estamos viendo, una primera posición, con 92 puntos, de un fife fancy, que se me había olvidado, que en este, concurso regional, aparte del monográfico, del canario blanco, también había, un monográfico, del fife fancy, y este pájaro, que estáis viendo, es el pájaro, ganador, como, mejor, fife fancy, ahí lo dice, perfectamente, en la escarapela, que se ha llevado, este pajarito, un buen premio, vamos con otro, primero, con 92 puntos, un raza española, en melánico, este criador, se ha llevado, también, primero puesto, en otro, concurso, donde he estado, que también he grabado, había varios, raza española, ahí lo podéis observar, y por supuesto, también, raza española, el hipocromo, como este blanco, que ha quedado, segundo, con 91 puntos, es muy bonito, muy avispado, ha participado, junto con otros, canarios, ahí veis, había bastante, raza española, ahora vamos a ver, el que ha quedado, primero, que es otro blanco, aquí está, con 91 puntos, este, raza española, que se ha llevado, la primera posición, que también está muy bonito, pasamos a ver, ahora un canario rizado, que ha quedado, primero, con 91 puntos, se trata del fiorino, con coronas, es un pájaro, que al que le guste, también había aquí, algún ejemplar, de calidad, y ahora pasamos, a ver, este ejemplar, que ha quedado, en primera posición, con 91 puntos, se trata, del canario, border, se parece, alcibe fancy, pero este, es mucho más grande, rellena bastante, la jaula, ahora mismo, va por el fondo, de la jaula, pero podemos observar, por el día, otro, que ha quedado, segundo, con 90 puntos, a ver si, ahí está, este sin cosa, lo que es, la percha, y podemos ver, como rellena, perfectamente, la jaula, y la forma que tiene, como un fijo de fancia, al ovesti, tan bonito, otro que ha quedado, tercero, border, nevado, tío, y ya, que propiosidad, de ejemplar, son bonitos, son grandes, pero son bonitos, también, a gusto verlo, y aquí tenemos, al stock fancy, algunos de ellos, en concreto, enfoco a este, que ha quedado, primero, con 91 puntos, un melánico nevado, que son, los típicos pájaros, que hacen la posición, de media luna, también estaban aquí, primero, con 91 puntos, un canario, oso japonés, que es como, el, el co fancy, pero en miniatura, y lo veis, posicionando, primero, con 91 puntos, pasamos a ver, algún ejemplar, de arlequín portugués, este es con moña, había varios, pero, como tengo que grabar, algunos ejemplares, y todo, no se puede grabar, tengo que ir así, mirando, algún que otro, este ha quedado tercero, con 90 puntos, otro arlequín portugués, con moña, y siempre da gusto, verlos, en los concursos, pasamos a ver, el canario lizar, aquí vemos, un ejemplar, que ha quedado, primero, con 91 puntos, canario lizar, oro, con casquete, están muy bonitos, también, y obviamente, hemos grabado, algunos otros, en otros campeonatos, y simplemente, pues bueno, hacemos aquí, una pequeña panorámica, de los pájaros lizar, que se presentaron, pasamos a los spinus, vemos este ejemplar, de cardenalito de Venezuela, que ha quedado primero, con 91 puntos, un cardenalito ancestral, que estaba muy inquieto, son muy vivos, aquí vemos otro, que ha quedado segundo, este se dejaba ver, un poco mejor, están muy espabilados, estos pájaros, y, pues bueno, son pájaros, que me gustan, obviamente, primero, con 91 puntos, tenemos, una cardenalita, con simple, dilución, más tranquila, que los que hemos visto, anteriormente, ahí posada, sin asustarse, y al lado, tenemos otra cardenalita, que ha quedado primera, con 91 puntos, es un Bruno Pastel, en la mutación, ahí veis, esta cardenalita, me parece que la he visto, en otro concurso, que grabé, anteriormente, seguramente, el criador, la ha traído, y efectivamente, al traerla, y a concursar, pues ha llevado, de nuevo, una muy buena posición, aquí vemos, la comparativa, entre ambas, la Bruna Pastel, y la diluida, y ahora pasamos, a ver, un cardenalito macho, doble dilución, que ha quedado, segundo, con 90 puntos, este está, muy tranquilo, está a gusto, incluso canta, genial, porque está, en buen estado, vemos, una pequeña, panorámica, de los espinus, que no solo había, por una calle, sino que también, había, por la otra calle, vemos, más cardenalitos, y también, algún que otro, cabecita negra, y sale, como por ejemplo, este ejemplar, que ha quedado, segundo, con 90 puntos, se trata, de un cabecita negra, clásico, que está, un poco alterado, está muy vivo, al lado, tenemos una hembra, con simple dilución, que ha quedado, primera, con 91 puntos, y que da gusto, de ver, cuando se posan, y que dejan ver, obviamente, aquí tenemos, varios de ellos, pasamos a ver, otros ejemplares, de fauna, como puede ser, el camacholo mexicano, en mutación opal, este ejemplar, ha quedado primero, con 91 puntos, y es una preciosidad, verlo, con el tema, de los pájaros, de fauna, ya haremos, algún vídeo, en otro concurso, que es más especializado, en fauna, aquí simplemente, hacemos una pequeña panorámica, ya que había, ejemplares de todo tipo, no se puede, tampoco grabar todo, simplemente, un pequeño detalle, de lo que hay, como por ejemplo, este camacholo, mexicano, en mutación torva, que ha quedado segundo, con 90 puntos, ahí está, y abajo, tenemos otro, en mutación faeo, que se ve perfectamente, el cual también, ha recibido un premio, ya que ha quedado segundo, con 90 puntos, son pájaros, preciosos, y dignos, de ver, primero, con 91 puntos, un pardillo, scissorin, en clásico, estos pajaritos, son muy vivos, con el pico naranja, y ese color, rosado, que tienen, tanto en el pecho, como en la frente, tenemos otro ejemplar, que ha quedado tercero, con 90 puntos, y que son pajaritos, que también se crían, en los aviarios, a continuación, vemos un pardillo, scissorin, en mutación Bruno Pastel, que no se ha llevado, ningún premio, pero que también, es muy bonito, y lo curioso, es que tiene, los bebederos, o bien, desperdicia mucha agua, o bien, puede que haya otra jaula, que le parte un bebedero, segundo, con 90 puntos, un berderón Agatha, esta mutación, queda muy bien, y este ejemplar, me encantó, por eso lo he grabado, había varios berderones, pero simplemente, pues grabé, uno de ellos, el que más, me llamaba la atención, entre otras mutaciones, que también participaron, en dicho concurso, regional, ahora pasamos a ver, un equipo ganador, de híbridos, que ha quedado primero, con una puntuación total, de 364 puntos, hacer un equipo de híbridos, tiene mucho mérito, puesto, que deben parecerse, lo más posible, los unos a los otros, y a veces, en la hibridación, te pueden salir, híbridos muy dispares, seguramente, el criador contaba, con varios híbridos, los cuales, pues, tuvo buen ojo, al concursar, con estos cuatro ejemplares, puesto, que el juez, le ha dado, la primera posición, a este equipo, que son híbridos, de canario mutado, con algún tipo, de pájaro de fauna, había varios híbridos, participando, aunque ya hemos hablado, del tema de los híbridos, en este canal, en otros vídeos, y aquí simplemente, le damos un repaso, general, para que veáis, la participación que hay, y aquel que destaca, como por ejemplo, el que lleva la escarapela, que es un híbrido, que ha quedado primero, con 92 puntos, híbrido, de cilguero por canario, o viceversa, con alguna mutación, podría ser, ha sido, ha sido, el mejor híbrido, de fauna, tal y como muestra, dicha, escarapela, de fauna, europea, segundo, con 90 puntos, un ejemplar, producto de fauna europea, por fauna exótica, o viceversa, se trata, de un híbrido, entre cardenalito, por cilguero, o viceversa, en el cual, dependiendo, de si la hembra, es cardenalita, o es cilguera, te saldrá, con más o menos, eumelanina negra, en la cabeza, es un ejemplar, digno de ver, y precioso, en los concursos, pasamos a ver ahora, algún exótico, como por ejemplo, este diamante moteado, que ha quedado, tercero, con 89 puntos, en la versión, ancestral, está muy bonito, y da gusto verlo, tenemos otro, que ha quedado, segundo, con 90 puntos, un diamante moteado, mutado, este también, es digno, de participar, en los concursos, por supuesto que sí, y como no, la isabelita del Japón, no podía faltar, en un concurso, ha quedado segunda, con 90 puntos, el cual, a pesar de que es un pájaro barato, aquí no importa, si es caro o barato, y vale para concursar, vale, segundo, con 90 puntos, un pico de plata, ahí lo vemos, pájaros exóticos, y también, da gusto, observar, y nos vamos a hacer, un resumen, con los agapornis, que nunca los saco, este ha quedado, segundo, con 90 puntos, el agapornis, ficher, que también, están en los concursos, lo que pasa, que como, aquí estamos, en un canal, llamado spinos y serinus, pues obviamente, sacamos más princílidos, que suitácidas, aún así, pues en este caso, me he acordado, de algunas personas, que me han dicho, oye, es que no graba, suitácidas, y digo, sí, bueno, alguno puedo grabar, si queréis, aquí vemos, algunos de estos ejemplares, de agapornis, con diferentes coloraciones, y diferentes puntuaciones, algunos han llevado premio, otros no, pero el caso, es participar, ahí los veis, hay ficher, hay también personata, esos que son, de la cabeza negra, con el pico rojo, también muy bonitos, vemos diferentes, caulas, antes había unas, de otras clases, estas son, galvanizadas, de aquí, tenemos un periquito, que ha quedado segundo, con 90 puntos, y son de estos, que tienen las plumas levantadas, mirad, está precioso, este tipo de mutación, en el periquito, y ahora, vemos a este periquito inglés, que ha quedado tercero, con 89 puntos, que si lo comparamos, con un periquito, más de los comunes, pues se puede ver, perfectamente, la diferencia, de tamaño, entre ellos, vemos por aquí, más citácidas, esta ha quedado primera, con 91 puntos, mira que simpática está, y que viva, están muy bonitos, estos pájaros, aquí otro, que ha quedado tercero, otra citácida, con 89 puntos, en otra coloración, y estos son, periquitos de burki, periquitos de burki, con varias mutaciones, este ha quedado primero, con 91 puntos, son hermosos, estos periquitos, mirad, que cosa más bella, aparte, cuando los, los bienes enseñados, son muy sociables, mirad este, como se queda ahí posando, vamos con otro, bueno, este no es, este no es una citácida, esto es una paroaria, que le han dado la escarapela, de mejor exótico, ahí lo vemos, es un tipo de cardenal, estos que lleva el copete, lo que pasa, que este estaba tranquilo, y tenía el copete, tirado hacia atrás, pero se puede observar, perfectamente, al animal, que está completo, y se fija mucho, en la cámara, ahora mismo, se estaba fijando, es curioso el pájaro, es bonito observarlo, sobre todo, cuando levanta el copete, que en esta ocasión, no lo hace, seguimos con otra citácida, que ha quedado, tercera con 89 puntos, se trata de una pirura, molena y mutada, que tiene unos colores, preciosos, a continuación, vemos, un corpus, que ha quedado tercero, la puntuación, no se ve muy bien, el corpus, es más pequeño, que el agapornis, y también, es menos ruidoso, esta citácida, parece que está jugando, al escondite, en realidad, lo que estaba haciendo, es roer, la etiqueta, de puntuación, seguramente, no le ha gustado, la puntuación, al pájaro, y ha dicho, pues me voy a comer, dicha etiqueta, ha quedado, bueno, no se ha llevado premio, pero sí que ha sido puntuada, con 88 puntos, y tiene mucho mérito, también, todos los que han participado, porque no solo son los ganadores, sino el conjunto total, de la participación, lo que hace grande, estos eventos, y lo que ayuda también, a engrandecer, a la afición, por los pájaros, me ha gustado mucho, visitar, el concurso regional, murciano, estamos terminando ya, viendo, algunas, algunas semillas, de los stands, que había allí, puestos, para exponer, lo que tienen, para ofrecer, para los pájaros, y simplemente decir, que había, más gamas de pájaros, no se puede grabar todo, pero hemos hecho, un reportaje, más o menos variado, para que la gente, pueda, verlo, disfrutarlo, y por supuesto, hemos explicado, algunos de los, de las notaciones, de las puntuaciones, que han tenido los pájaros, de puntuaciones, por equipo, por individual, algunas características, de los pájaros, etcétera, ha sido variado, entretenido, puede ser, que se haya hecho, un poco largo, el reportaje, pero, estas cosas, a veces, merecen la pena, y más, cuando nos gustan, los pájaros, estamos viendo, ya aquí, algunas pastas de cría, hemos visto, algunas semillas, con estos, cuencos, bueno, si, tiene que haber semilla, porque si no hay semilla, entonces no grabo, aquí está, una semilla, una mistura, compuesta, por, alfistes, vinazas, y grillo, cada empresa, ofrece, diferentes tipos de mistura, y cada uno, ya dice, lo que quiere, aquí simplemente, grabo, estos están, para terminar, el reportaje, comederos, bebederos, nidos, de todo hay, para nuestros pájaros, un saludo, a cuidarse, y nos vemos, en el próximo vídeo, y nos vemos,